La vida es caer por la cuesta y no querer volver a subirla. No porque no den las piernas, sino por perder por completo el interés. Es tener a disposición el manjar más exclusivo, pero haber comido minutos antes un pan casero hecho con amor. Es haber visto qué había en la caja. Es el vino más añejo cuando acabamos de despertar con resaca. El saxo más oscuro cuando lo único que anhelamos es dormir en silencio. Es la visita más esperada siempre, en el momento menos indicado. Es la columna vertebral de lo inoportuno para los ojos de muchos. Es la independencia absoluta acompañada de una sonrisa casi sobradora. Es el desapego. La preservación de lo estanco. La pausa de la película. Es el final de una canción con un acorde de séptima mayor. Es la consagración de la piedra inmóvil después de un derrumbe. La plenitud de una seña que lo dice todo y se hace entender. De una mirada que no precisa explicación es la predisposición al ocaso de todo sin objeciones ni resistencias. Pareciera que estoy describiendo el segundo después de un orgasmo, un exquisito solo de Chet Baker o la misma muerte. Pero no, hablaba de otro tema, de otra cosa, de ese color que muchos dicen dar todo por ver, pero temen tener que continuar después como si nada. Y ya nada es igual después. A las tres primeras todos tenemos acceso casi gratis, aunque ya no hace falta comprar un disco, la otra, la otra es solo asunto nuestro. Permiso. 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 Gracias.